Hoy es uno de esos días en que no debería ni despertar O puede que algo ocurra a mi lado y cambie todo su triste color Me gustaría pensar que estás conmigo, que no solo vivo para gritar Me gustaría tanto, cualquier cosa menos está, que tú aquí estuvieras para darme el sol No ha decidido a nadie aunque venga de Marte, mis bolsillos vacíos totalmente están Mi color verde oscuro siempre me velata Puede que sea demasiado tarde para convencerlos de la realidad Quitaos todos esos absurdos disfraces y empezar a vivir sin miedo Hoy no podré cambiar el mundo, esperaré a mañana, volveré a mi hogar A mi planeta de almas perdida ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.